Los Leones Negros regresaron a los trabajos en la primavera luego de su derrota el viernes pasado ante Tampico Madero. A pesar del descalabro, el cuadro universitario se mantiene en puestos de liguilla en el séptimo puesto. Escuchemos a Arturo Ortiz hablar sobre este último encuentro. Sí, sí, no es lo mismo perder de una forma diferente. El equipo sí bajó un poco como venía jugando. La verdad, dejamos de hacer cosas, dejamos de tener la posesión, pero también cuenta el rival. O sea, es una cancha muy complicada que yo creo que a todos les cuesta. En la división cuesta ir a esa cancha. Por eso te digo que el empate era un buen resultado para nosotros. Yo creo que nos costó lo que dejamos de hacer. Quitarle la pelota al rival, cansarlos. Eso al final nos terminó mermando porque ellos nos metieron un poco atrás los últimos 15 minutos. Fue defender todo el tiempo y al final el rival, yo creo que siempre, tanto como nosotros, tuvimos una de gol como el rival va a tener. Y ellos la aprovecharon y sacaron los tres puntos. El propio Palermo confía en que pronto estarán en los primeros puestos. Al final lo terminamos perdiendo por errores puntuales otra vez. Pero yo creo que el equipo no deja de confiar. Yo creo que confiamos todos en que el viernes vamos a sacar un buen resultado de visita por lo que el equipo viene haciendo. El equipo viene jugando bien, viene teniendo llegadas. Entonces yo la verdad estoy tranquilo y confiado en que vamos a hacer un buen partido con Atlante. El próximo enfrentamiento de los milenudos será este viernes, una vez más de visitante, ahora en Cancún contra los Potros de Hierro del Atlante. Con imágenes de Gustavo Jiménez para Señal Deportiva, David Nava.